Cuando hablamos de la seguridad, de la inteligencia en el país, también tenemos que ver que no todo se limita a la frontera, sino que el mundo está bastante dinámico. Miguel Ángel Toma, que algo de inteligencia sabe, para mí, lo digo en broma, para mí fue la persona que mejor manejó la SIDE y que más sabe de inteligencia en el país, está en línea con nosotros. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por tus conceptos. No, no, al contrario. Te digo, el primer programa es este de hoy y por supuesto quise tenerte y vos tuviste la gentileza de acompañarme. Bueno, te agradezco muchísimo, realmente un honor. Bueno, Miguel, yo digo, el mundo está muy dinámico, hay un montón de cambios, tenemos toda esta jugada de jamás en el mundo, que no se limita a terminar con todos los judíos, que es el sueño desvelado que tiene, sino terminar con todo lo occidental. Y acá de repente cuando se habla de proporcionar mayores capitales o una inyección de dinero a la SIDE, todo el mundo se pone en contra con una mirada absolutamente de cabotaje. ¿Cómo lo ves? Con preocupación, porque lo que pasa es que acá hay un tema que no es menor, que hay que entender por qué mucha gente reacciona equivocadamente de esta manera. Y es la deformación que se ha hecho de las estructuras de inteligencia durante tantos años de kirchnerismo, donde lejos de convertirse en una actividad que preservaba intereses estratégicos de la nación, se convirtió en una estructura exclusivamente vinculada al espionaje interno. Es decir, al carpetazo, a la persecución de opositores, a los que pensaban distinto, o incluso hasta de provocar la muerte de un fiscal, en el caso de Alberto Nisman, que estaba investigando nada más ni nada menos que el atentado a la AMIA porque en su momento habían decidido simplemente realinearse fuera de Occidente con Irán. De manera que cuando vos ves todo eso, mucha gente dice, bueno, cuidado. Es decir, el problema acá es que hay que volver a darle a la inteligencia el rol que tiene que tener. Y reconstruir el sistema de inteligencia es una tarea realmente titánica porque el nivel de destrucción al que la llevaron, no sólo por haberle quitado o llevado, digamos, a utilizar el espionaje como un instrumento de poder, sino porque a la estructura de inteligencia civil la diezmaron. La diezmaron en términos de sus cuadros, ¿no? El ejemplo más claro lo podemos tener con Cristina Camaño, que era interventora de la AFI, vos recordarás. Sí, claro. Que cuando a pedido de un juez de la provincia de Buenos Aires, porque estaban investigando un caso de espionaje respecto del Ara San Juan, o del hundimiento del Ara San Juan, pidió a la AFI el libro de movimientos de determinadas fechas. Bueno, le mandaron todo el libro de movimientos del 2015 al 2019 sin testar. De manera que se hizo público la totalidad de los nombres de los agentes, los destinos, los objetivos, los pases. Es decir, prácticamente se puso al descubierto. Protegiéndolos totalmente. Mirá, hubo un caso terrible, que lo puedo contar, porque me vino a ver, era nuestro delegado en el Líbano, un hombre de una experiencia extraordinaria, un cuadro, un oficial de inteligencia de primer nivel, que de pronto aparece en todos los diarios del mundo su nombre y su destino. ¿Por qué? Porque no había sido desclasificado en el informe que había mandado Cristina Camaño a este juez. ¿Te imaginas que esa persona era...? Cero problemas ante los cortes de energía. Lo perdimos, me parece. Hola. Ah, ahora. Sí, sí. Te perdí por un segundo. Sí. Sí. Te decía, te decía... Bueno, ¿te imaginas que esa persona... Bueno, tuvo que salir del Líbano más rápido que volando, porque era un objetivo muy claro, ¿no? Es más, tenía familia allá, en fin, un desastre. Y así como eso... Vos fíjate, perdón, que por mucho menos cuando se mostró, ¿te acordás en televisión? Se mostró la cara de... 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 De este uso. De este uso. Le causó al que no nombró, que lo llamaban zapatito blanco, prácticamente tuvo que irse al país, porque era una cosa muy difícil. No, no, poner en superficie y hacer visible la cara de un agente, en este caso que estamos contando, ¿no? Que operaba en el Líbano. Sí, en el Líbano. En el Líbano, ubicante. Jamás, Gisbolá, todo lo que vos quieras agregar, y que lo estamos teniendo presente, la violencia que hoy se ejerce por parte de estas estructuras terroristas, justamente en esa zona. Bueno, te puedo poner 10 ejemplos más, Carlos, pero me parece que este es terrible. Por lo tanto, es terrible también el desafío que existe en la reconstrucción del sistema de inteligencia. Hay que quitarle esa pátina de utilización de espionaje interno y al mismo tiempo reconstruirla en términos de que cumplan la función que deben cumplir, ¿no? Que es la de proteger, reitero, porque esto es fundamental, intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Bueno, cuando se decidieron los 100.000 millones de pesos, yo dije claramente en aquel momento, no es suficiente. Me acuerdo. No es suficiente, hay que reconstruir un sistema y va a costar muy caro. Porque además, además, Carlos, y en esto es muy importante porque quien no se actualiza pierde en este mundo, hay que incorporar elementos fundamentales de ciberinteligencia. Hoy, las ciberamenazas obligan a tener sistemas de ciberdefensa y de ciberinteligencia equivalentes a la naturaleza de la amenaza. Vos te imaginás que hoy, a través de los piratas informáticos, acceden a cualquier tipo de base de datos. Pero no solo eso, te pueden entrar a los sistemas que regulan, por ejemplo, la distribución de electricidad. Vos te imaginás lo que eso significa. O entrarte en el modo de operación de una central nuclear. Tremendo. Corregime si me equivoco, Miguel, pero habían entrado el Pentágono en una oportunidad también. Bueno, claro, claro. Bueno, lo que gasta Estados Unidos en términos de ciberdefensa y de ciberinteligencia es impresionante. Entonces, cuando acá decís, vamos a disponer 100.000 millones, decís, bueno, no alcanza. La verdad, no alcanza. No es suficiente para cumplir semejante tarea que trato de sintetizártela. Además, una cosa, Miguel, que creo que, por eso digo, esta mirada tan chiquita y tan de cabotaje. Tenemos vecinos, como Bolivia, que tienen pactos con enemigos argentinos que han puesto bombas en los dos atentados que tuvimos, ¿no? Está muy cerca de Irán, y toda una gente que... Y los tenemos paré por medio, o me equivoco mucho. No, no, tal cual, tal cual. El tema de Bolivia es muy, muy complicado, porque su acuerdo militar con Irán obliga necesariamente a tomar medidas que ya exceden el plano de la inteligencia, que ya entran en el plano de la defensa también, ¿no? Por eso me parece muy importante la tarea de actualizar las tres leyes que son fundamentales, que completan, yo diría, el triángulo central de la seguridad nacional, que es la ley de defensa, la ley de seguridad y la ley de inteligencia. Necesariamente tienen que ser actualizadas. Te lo dice alguien que ha sido autor y coautor de esas leyes, pero que debo reconocer que fueron muy importantes para el tiempo en que fueron hechas. Pero, ¿qué pasa? La evolución te obliga a cambiar la montura si no te querés caerle el caballo, decía Perón. Entonces tenés que hacer una montura nueva, es decir, modificar estas tres leyes en virtud de las nuevas amenazas. No, totalmente, pero tenemos varias amenazas, ¿no? Estas de cómo está convulsionado el mundo, esto del grupo, cuando se confunde a mí, te digo, realmente me desespera cuando se habla de Palestina y no se habla del grupo guerrillero, porque en definitiva son terroristas, no es el pueblo palestino que está viviendo, que está sufriendo tener a Hamás y tener todo lo que tienen allí y, bueno, te aparecen, no sé, cualquiera aparece con una bandera palestina en cualquier manifestación y parece que eso fuera lo bueno o eso acompaña, no sé, al kirchnerismo o no sé a qué, pero es toda una mezcla, estamos viviendo una mezcla que creo que tiene una gran base de ignorancia y poco conocimiento de todo, porque vos fíjate que los LGBT, no sé cómo se llaman, que defienden a los homosexuales y las lesbianas con banderas de países a donde llegarían y durarían vivos más o menos un segundo y medio, ¿no? No, claro, bueno, esas son las contradicciones del ideologismo, ¿no? Claro. De la estupidez humana. Yo creo que, por ejemplo, la persecución de homosexuales en Irán es terrible, ni que hablar lo que pasa con las mujeres, las lapidan, entonces que aparezca semejante nivel de locura, porque además acá hay que diferenciar dos cosas, una cosa es el pueblo palestino y otra cosa son los proxys o las estructuras terroristas que montándose sobre la situación del pueblo palestino desarrollan una estrategia vinculada a Irán. Vos pensá lo siguiente, mirá, jamás controla Palestina desde hace muchos años. La cantidad de dinero que han recibido, básicamente de parte de Qatar y de Irán, no han sido utilizadas para mejorar la calidad de vida del pueblo palestino, han sido utilizadas para construir la red de túneles que hoy estamos viendo a raíz de la actividad militar del ejército de Israel y han gastado semejante nivel de dinero en armas y en la formación de su estructura militar. Pero lo peor de todo es que todas esas estructuras han sido construidas, esos túneles, debajo de cuestiones que son fundamentales para la vida de un pueblo, las escuelas, los hospitales, en fin, todo aquello que obviamente utilizaban como escudo frente a cualquier tipo de reacción. Claro, obviamente el combate en localidades es una situación muy compleja y aparecen realmente muchísimos daños y muchas víctimas inocentes. Pero la consecuencia, o eso es la consecuencia, de una actitud deliberada por parte de estas estructuras guerrilleras que utilizan como escudo humano a su propia población. Entonces esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Absolutamente. Y además logran que en algunos medios que realmente, medios me refiero a grupos y todo, que tienen un interés particular que están poniendo en la misma balanza a Israel con un grupo terrorista. Que si Israel se defiende y manda no sé qué, Israel está mal, pero de lo otro no hablan. No, bueno, porque obviamente esa es la estrategia que se utiliza en términos de victimización, ¿no? Es decir, esto es lo mismo que pasa con los derechos humanos en la Argentina, cómo han sido manipulados. Claro, claro. Es decir, los derechos humanos aplicables solo a algunos, no a otros. Por supuesto. Entonces eso es lo que intenta, es justificar cuestiones que son absolutamente injustificadas. Mira, la doble vara siempre aplicada a cualquier cosa es una injusticia, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo con vos. Miguel, el tema, otro de los, no sé si menor o tan grave como este, pero el tema del ingreso de drogas al país. Esto se está trabajando en, vos te acordás que en algún momento hasta se sacaron los radars, se quería que nada, era prácticamente abrir el campo para que la gente se maneje muy bien. ¿Ves algo que se está haciendo? Se ven resultados a veces, ¿no? Mirá, sí, recientemente una operación que mostró claramente cómo se manejaba una acción de coordinación entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en orden al narcotráfico, que fue la detección de ese avión, un Cessna 206, que ingresó por el espacio aéreo norte, fue detectado por los radares, fue rápidamente interceptado por dos aviones de la Fuerza Aérea, dos Tucanos, que hicieron el seguimiento de la aeronave hasta que aterrizó en un campo de Rosario, cercano a Rosario, en la medida en que había coordinación y comunicación entre ambas áreas, llegó la Gendarmería y pudo quedarse o detener la aeronave que llevaba una cantidad, casi 500 kilos de cocaína, ¿no? Sí, 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 tremendo. Eso te demuestra la necesidad de actualizar la legislación de lo que estábamos hablando, ¿no? Y cómo las Fuerzas Armadas necesariamente tienen que participar en el apoyo y en el accionar contra el crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Y te digo por qué, además, porque el narcotráfico hoy está overlapeado, está superpuesto y actúan en conjunto con el terrorismo. Claro. En Ciudad del Este, concretamente, opera el primer comando capital, que es la estructura más grande de narco de Brasil, 30.000 hombres armados, un ejército, y opera junto con ellos en términos de lavado de dinero y de operaciones que sirven para el financiamiento del terrorismo en Medio Oriente a través de Gisbolá. Es decir, el accionar entre Gisbolá y el primer comando capital es más que conocido ya en la actividad de la triple frontera, especialmente en Ciudad del Este. Entonces, cuando vos te encontrás con este fenómeno, vos necesariamente en un país que además está quebrado, de un Estado que está quebrado como el nuestro, necesita disponer de la totalidad de sus instrumentos para neutralizar esta doble amenaza, la del narco y la del terrorismo, que, insisto, operan hoy mancomunadamente. ¿Vos te acordás cuando hace, creo que un par de años, hablaba de la posibilidad del derribo de aviones? Primero, que no teníamos con qué. Y segundo, todo el mundo se oponía porque, ¿cómo vas a derribar un avión que trae droga? ¿Era un pecado mortal? No, no, la ley de derribo en su momento, bueno, hubo muchos proyectos. Obviamente en algún punto va a ser necesario tener una ley de derribos, esto no tengo duda. Pero mientras tanto, el accionar coordinado entre las fuerzas pasa a ser un elemento muy importante, pero que además hay que darle a los que actúan en esta circunstancia, la cobertura legal necesaria. Tal cual, tal cual. ¿Por qué? Claro, porque si no, los hombres de las Fuerzas Armadas, cuando operan en términos de una cuestión de seguridad interior, como el ejemplo que acabamos de dar, la persecución de este avión civil, no están actuando en función de una amenaza de naturaleza militar. Están actuando en función de una amenaza a la acción de un delito. Consecuentemente, mañana podrían ser juzgados si no modificamos la legislación. Entonces es indispensable, como te decía, actualizarla. Fueron leyes que sirvieron mucho en su momento para consolidar la democracia, para evitar el riesgo de los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero hoy la amenaza es otra. Hoy no hay la amenaza de perder la democracia por un golpe de Estado. Totalmente. Miguel, te hago la última, que no sé si tiene un poco de fantasía o algo, pero yo hace poco hablaba de las 22 capitales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en superficie que tiene el Azo Robáez en Santa Cruz. Cuando se hicieron allí allanamientos y todo, se encontraron estancias que tenían equipamiento, freezer con alimentos, toda una cantidad de amoblamientos nuevos sin estrenar en más de uno, o en bastantes. Y alguien por ahí dijo que podrían llegar a ser lugares de asentamiento o qué sé yo, algún avión que viene volando con droga y no sabe dónde parar o tiene que refugiarse. Podría ser. ¿Vos le ves algún...? Mira, yo veo en el sur mucha más preocupación que por el tema narco, que hay muchísimos, muchísimos, especialmente en Chubut, Codomodoro, Rivadavia, por ejemplo, que es realmente una amenaza y que hay que actuar. Pero lo que yo veo más que nada en el sur es el riesgo de... A ver, del accionar de los que en su momento definimos como pseudomapuches. Pseudomapuches. Y que tienen la característica, digamos, de montarse sobre supuestas reivindicaciones de pueblos originarios, los mapuches en este caso, y que tenían apoyo además por parte del kirchnerismo, ¿no? El INADI era un elemento fundamental para sostener las tomas y las ocupaciones de terrenos. Ahora bien, eso ha ido cambiando. La justicia ha tomado algunas decisiones muy importantes en este sentido, que favorecieron la preservación de la propiedad privada, incluso de bienes del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Había sobre la escuela de infantería de montaña, habían quedado 150 hectáreas. Bueno, una locura. Mi preocupación es esa, porque si bien ha cambiado la actitud en relación a esta amenaza, no menos cierto es que Chile constituye un problema muy serio, porque ahí sí, en la Araucanía y la zona del Bío Bío, aparece toda una reivindicación de los mapuches de naturaleza militar. Y esto implica el riesgo de una secesión territorial en Chile. Es muy serio ese problema. Pero el problema es que vos tenés infinita cantidad de pasos no legítimos en la cordillera que actúan de vasos comunicantes entre esa estructura, que ahí se llama CAM, en la Argentina se llama RAM. CAM es coordinadora Arauco-Malleuco. En la Argentina la RAM es la resistencia ancestral mapuche. John Eshuala, fue la figura más conocida. Pero, digamos, si recrudece y se produce una mayor actividad, como de hecho se empieza a verificar en Chile, y esto puede pasar también a la Argentina. Entonces yo te diría que en términos de amenaza, y ratificando que el arco lo es sin duda, también agregaría esta preocupación como un objetivo fundamental de inteligencia, y también de preocupación en términos de defensa nacional, porque ahí sí lo que está en juego es nada más ni nada menos que la soberanía territorial. Y este es un tema específico de la defensa nacional. Yo, mirá, yo no soy abogado, pero me pregunto a veces si tipos que no reconocen al país, no reconocen el himno, la bandera, y están invadiendo, no es una invasión de la que contempla la ley de gente extraña. Mirá, claro, bueno, por esto es lo mismo, el mismo criterio puede aplicarse a los atentados terroristas. Claro. Porque el atentado terrorista, sí, es cierto, hay una acción delictiva, penal, pero cuando la produce un Estado extranjero, Irán, y te dinamita la embajada de Israel y la AMIA, es decir, pone dos bombas, estamos frente a un acto de guerra. Totalmente. Es decir, un acto de un tercer Estado que actuando a través de una organización no estatal, pero sostenida desde otro Estado, te produce dos atentados de esta naturaleza. Bueno, todo esto es lo que hay que reformular, rediscutir y volver a convertir y actualizar esas leyes que regulan precisamente la preservación de esos intereses que son estratégicos. Miguel, como de costumbre, te agradezco la gentileza de atenderme y nada, seguimos en contacto. Te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Carlos. Igualmente, un abrazo. Hablaba con nosotros Miguel Ángel Toma, ex señor 5, así le llaman en la... Cuando fue director de la SIDE, el señor 5 es el número 1. No sé por qué se lo llama así.